Hola amigos de Youtube, este será el primer video de esta sección llamada, todo sobre los miyus de Naruto. No mencionaré al cero colas, ya que este solo hace aparición en una película. Empezaremos desde el Shukaku hasta el Kyuubi. Así que bienvenidos a las curiosidades sobre el Shukaku, el demonio de la arena. El Shukaku, también conocido como el Unacola, es una de las bestias con cola creadas por el sabio de los seis caminos y una bestia que ha estado sellada dentro de tres Jinchurikis a lo largo de su existencia. Podemos mencionar a dos de estos, que son, un sacerdote llamado Gumpuku, y el quinto Kasekage, Gaara de la arena. Shukaku fue capturado por la organización Akatsuki a través de Deidara y sellado dentro del Headmas, luego fue liberado por los esfuerzos combinados de la Gran Alianza Shinobi durante la Cuarta Guerra Mundial y Shinobi para, posteriormente, ser recapturado por Madara. Actualmente se encuentra en libertad luego de la derrota y posterior sellamiento de Kaguya. Historia. Después de la muerte del sabio de los seis caminos, la bestia que poseía en su cuerpo, el llamado Diez Colas, fue liberado pero su chakra fue separado en nueve criaturas, que fueron llamados bestias con cola, entre ellos se encontraba Shukaku. A pesar de esto se decía que alguna vez era el espíritu corrupto de un monje de Tsuna que se convirtió en un demonio, pero realmente es una bestia con cola. Su Nagakure, desde hace mucho tiempo, tenía en su poder a esta bestia con cola ya que la dejaron sellado dentro de una tequera, pero después fue encerrado originalmente dentro de su primer Yeichuriki. En algún momento del pasado, cuando Shukaku se encontraba sellado en un sacerdote llamado Gumpuku, siendo posiblemente su primer Hinsuriki, este se encontraba encerrado en una jaula debido a que tenía a la bestia dentro de él. En su subconsciente, durante una conversación, la bestia le preguntó al Hinsuriki si estaba molesto por el hecho de que, a pesar de ser un sacerdote, el pueblo lo rechazara. El sacerdote le dijo que si fuera separado de él, estaría muerto por ser un Hinsuriki, Shukaku le dice al sacerdote que le recuerda al sabio de los seis caminos, por lo cual el anciano sacerdote de la emoción empieza a llorar y le dice que son las palabras más amables que ha recibido de él. Algún tiempo después, cuando Asirama Senju convocó la primera reunión Kage de la historia, el primer Kage Kage intentó utilizar que ya tenían en posesión a una bestia siendo esta Shukaku, trató de utilizar esto para obtener riquezas para el país del viento y su nagakure en lugar de conseguir a otra bestia con cola. En el pasado cuando Shukaku estaba sellado dentro de su segundo anfitrión, el líder de la arena de esa época el tercer Kage Kage tras años de investigación, se inspiró en el control de la arena de Shukaku creando una nueva arma llamada arena de hierro. Más tarde cuando Karura, la esposa del cuarto Kage Kage, quedó embarazada, su marido ordenó a Chiyohara que sellara a Shukaku dentro de Gaara que no había nacido todavía, pero solo después de ser removido de su segundo Hinshiki. Karura murió como sacrificio para el proceso de sellado, pero le dijo a su hijo que siempre lo cuidara infiltrándose su amor en la arena. Apariencia Shukaku es un tanuki de color arena oscura y líneas azules, negras en el manga, por todo el cuerpo, su kata, además de su única cola la cual es gigantesca y que al aparecer está formada por varias colas más pequeñas. Tiene una boca cóncava irregular, la esclerótica de sus ojos son negros con un iris de color amarillo y una pupila en forma de shuriken con un punto en cada esquina. Personalidad Shukaku es inteligente, pero también incoherente, dándole un aire de borracho, lo cual encaja bien con la típica representación del tanuki en el folklore japonés. De hecho, Shukaku se puede traducir como borracho en japonés. Como otros bijou, su imata ira y sed de sangre influencia su comportamiento, y que disfruta la oportunidad de matar a cualquiera a la vista, incluso más durante las noches de luna llena, de acuerdo con Gaara. Shukaku tenía un gran odio hacia Kurama ya que este último juzgaba el poder de los bijus por su número de colas, pensando que él era el más débil de todos por tener solo una. Habilidades Shukaku, al ser una bestia con cola, posee una inmensa reserva de chakra en comparación con un ninja normal, pero, debido a que la bestia tiene el menor número de colas, es considerada la de menor capacidad ofensiva, pero al igual que todas las bestias con cola, es capaz de utilizar la bola bestia con cola, o bijudama. Una de las mayores habilidades demostradas por Shukaku es la de controlar la arena a su voluntad, pudiendo utilizarla de manera defensiva y ganarse el título de la defensa absoluta por su casi impenetrabilidad y resistencia. Al igual que las demás bestias, Shukaku es capaz de comunicarse telepáticamente con sus demás compañeros, y compartir este espacio con sus respectivos Hinshikis. Uno de los aspectos a destacar de Shukaku es su control sobre el elemento viento, lo que le da la capacidad de crear bolas de aire comprimidas con un nivel ofensivo tan alto como para destrozar rocas, y matar las personas con su simple contacto. Esta habilidad puede ser combinada con su control de la arena, para formar proyectiles tan diminutos que pueden introducirse en diferentes objetivos, para afectarle en su movimiento o bien paralizar a un oponente y aprovechar para un contraataque. Durante la batalla contra Madara y estando sellado dentro de Naruto, se demostró que Shukaku podía utilizar chakra magnetizado, que combinaba con patrones de sellado y utilizó en conjunto con Naruto, para crear una gran esfera magnética capaz de sellar cualquier cosa que esté en contacto suyo para derrotar a Luchia. Una de las características de Shukaku es que posee un sello maldito natural manifestado en forma de marcas alrededor de todo su cuerpo. Utilizando su propio cuerpo de arena como un medio, puede ser capaz de cubrir completamente a un objetivo y posteriormente sellarlo. Shukaku ha demostrado que puede realizar jutsus de colaboración junto con su último Hinchuriki, Gaara, al crear balas de arena, las cuales Shukaku combina con gran cantidad de viento para redirigirlas, logrando que el enemigo se quede sin sus movimientos y así poder vencerlo. Shukaku al estar en el cuerpo de Gaara desde su nacimiento, le dio la capacidad de poder levitar y controlar arena a voluntad, pero casi siempre no necesita moverla ya que la bestia con cola para asegurar su supervivencia utiliza su escudo de arena para que de esa forma no pueda ser dañado, aunque más tarde se confirmó que la arena se movía por el amor de Kaura, la madre de Gaara. Como se dijo anteriormente a causa de que este animal puede comerse la personalidad de su medio y un causa que le produzca insomnio, trayendo como consecuencia que la mente de Gaara se volviera inestable. Este Hinchuriki puede tener la capacidad de transformarse una versión miniatura de su bestia, como también es capaz de convertirse en su forma completa de Shukaku. Ese el nombre japonés para perro mapache. El Tanuki es reconocido por su naturaleza rebelde, habilidades para cambiar de forma y traer buena fortuna. Shukaku comparte varios arquetipos del Tanuki. Un ejemplo es el cuento de Gumbuku Chagama, donde un Tanuki es sellado en una tetera y puesto en el interior de su primer contenedor humano. Según la serie, Shukaku estaba sellado en una tetera. Algunos cuentos relatan la historia de un sacerdote, que en realidad es un Tanuki disfrazado, similar a Shukaku quien se dice era un sacerdote corrompido de su Nagakure. Curiosidades. Desde su primera aparición es conocido su nombre original, Shukaku, y jamás fue conocido como Ichibi, tal y como los otros Bihuu. Shukaku es la única bestia con cola, que controla una propiedad física más que un elemento basado en chakra, además de ser el único que no ha mostrado las características particulares referentes al manto rojo de las versiones 1 y 2 de los Hinchuriki. Gamabunda especificó en su pelea contra él, que las ojeras de Gaara eran producidas por la culpa de Shukaku, el terror que infundía en su Hinchuriki. No le permitía tener una gota de sueño, y si se dormía el demonio devoraría por completo la personalidad y voluntad, poco a poco, hasta apoderarse de él. En el episodio 297 de Naruto Shippuden los sentimientos de un padre, amor de una madre, Shukaku es dibujado con las líneas negras, en res de azules, tal como apareció en el manga. Shukaku es la única bestia con cola, que no dio a su Hinchuriki el característico manto de chakra rojo. Esto probablemente se debe a que Shukaku apareció en la etapa temprana de la historia, cuando Kishimoto aún no había definido las habilidades específicas, que las bestias con colas comparten. En esto se incluye la Biju-Dama. Bueno chicos, espero que les haya gustado la primera parte de esta sección, por favor apoyarla para subir más. Esto ha sido todo y adiós.